Señores, lo que ha ocurrido aquí ha sido muy lamentable. Me encuentro en Bonao, en el río Fula. Unas personas estaban bañándose en esta área. Como están viendo, el río vino con una fuerte crecida. Cuatro personas. El río, señores, como pueden ver, con esa presión se las llevó. Pero, lamentablemente, una mujer fue encontrada por el personal de lo que es la defensa civil. Lamentablemente, no pudo lograrlo. Y hay tres personas desaparecidas. Voy subiendo en breve el contenido de todo lo que se dio aquí y las declaraciones del dueño de este balneario aquí en Fula. Señores, una situación muy tensa y muy fuerte la que se está viviendo aquí. Hay que tener muchísimo cuidado con estos ríos que están cerca de la montaña. Vengo ahora.